Hola a todos, soy yo, Crimson Dykes, trayéndoles un nuevo vídeo. Y esta vez les traigo la penúltima parte, de mis tops de pokémons favoritos, el cual es, un top 10, de pokémons de la región y un ova. Bien, como ya dije en mis otros tops, acomodaré a los pokémons, según las experiencias que he tenido con estos, y cabe destacar, que es mi opinión personal. Dicho ya esto, comencemos. El puesto número 10 es para, Braviary. Este pokémon es asombroso en cuanto a diseño, y es algo fuerte, pero lo puse tan abajo, por la simple razón, de que no le he usado ni una sola vez, ya que pide un exagerado nivel para evolucionar. Y bueno, lo coloque en el top, porque su sed de movimientos es genial, su diseño me encanta, es un pokémon que me gusta, y siempre quise tener uno, pero como ya dije, no lo he usado ni una sola vez, ni siquiera en pokémon showdown, solo por eso, este pokémon queda tan abajo en el conteo, pero la próxima vez, que juegue un juego de yunova, intentaré tener uno. Número 10, en mi lista. Número 11, el puesto número 9 es para, Skolipid. Bien, este está igual que Braviary, pues no lo he usado, pero revise sus movimientos, y en cuanto a diseño, no está nada mal la verdad. Pero no lo he usado ni una sola vez, ya que ni un ova, siempre tengo predilección, por otro pokémon tipo bicho. Además solo jugué blanco y negro dos veces, por esa razón, es que no he usado a algunos pokémon. Pero aún así, si tengo la oportunidad de entrenar a este pokémon, no lo jugaré dos veces, ya que es un pokémon que me gusta mucho. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 9, en mi lista. Número 10, el puesto número 8 es para, Archeops. Bueno, tengo que decir, que este es el único de los dos fósiles de yunova, que he usado. Es un pokémon que me gusta mucho, tiene una gran variedad de movimientos, y su diseño es muy original. Lo malo, es que su habilidad es una reverenda cagada, pues si te bajan la mitad de la vida, su ataque se divide a la mitad. Y es por esta razón, que no lo subí de puesto, pero aún así, no me arrepiento de haber escogido a este pokémon, ni me arrepiento de haberlo metido, a mis equipos de yunova. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 8, en mi lista. Número 9, el puesto número 7 es para, Volcarona. A este pokémon, solo lo metí una vez a mi equipo, pues evolucionar a la revesta, es algo difícil. Pero su diseño es hermoso, y su combinación de tipos es espléndida. Lo único malo, es que fácil se muere, con ataques de tipo roca, y sus movimientos, casi se limitan a puro bicho, y fuego. Pero eso no quita, la majestuosidad de este pokémon, un pokémon que es tanto hermoso, como poderoso. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 7, en mi lista. El puesto número 6 es para, Esuubat. Sí, sé que a mucha gente, le desagrada a este pokémon, e incluso, hay varios que dicen, que es un plagio de Zubat, pero a este pokémon le guardo cierto aprecio, porque es el primer pokémon de yunova que capture. Su combinación de tipos me agrada, sus movimientos no son la gran cosa, pero tampoco están tan mal, y su diseño aún no me convence del todo, pero aún así, es un pokémon con el que llevo algo de tiempo, y la verdad, es que le tengo algo de aprecio. Pues de hecho, con el derrote fácilmente al Oto, y me fue de gran ayuda en varios gimnasios. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 6, en mi lista. El puesto número 5 es para, Vertic. Este pokémon solo lo utilice una vez, en pokémon negro 2, y solo con eso, fue suficiente para convertirlo en mi pokémon de hielo favorito. Su sed de movimientos es bueno, su diseño me encanta, y además, me fue muy útil, cuando me enfrenté a Iris. No lo capture antes, porque no sabía que solo aparecía en invierno, de haberlo sabido, lo hubiera usado más, pues es un pokémon que me gusta mucho. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 5, en mi lista. Número 6, el puesto número 4 es para, Levani. Amo a este pokémon, desde la primera vez que lo vi, cuando era un suadul. La primera vez que lo vi, me gustó tanto, que no me lo pensé dos veces, y lo atrapé. Este pokémon, lo he metido a todos mis equipos de Junova, su diseño es muy bueno, su sed de movimientos es medianamente variado, pero lo malo, es su combinación de tipos. Pues al ser bicho planta, se muere fácil con ataques tipo fuego, y tipo volador, así que si te sacan un Charizard, o un Talonflame, estás más que muerto. Pero a pesar de todo eso, este es un pokémon que simplemente me encanta, y tenía que tener un puesto alto en este conteo. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 4, en mi lista. El puesto número 3, y medalla de bronce es para, High Dragon. Este pokémon, es la representación máxima, de entrenar correctamente a tus pokémon. Pues su pre-evolución, pide un nivel exagerado para evolucionar. Por lo cual, deberás ponerle mucho empeño para entrenarlo, y también, esa es la razón, por la cual, nunca lo he metido a mis equipos de Junova, pero suelo usarlo con frecuencia, en Pokémon Showdown. Su diseño es excelente, su combinación de tipos es genial, y su sed de movimientos es muy, pero muy variado, la verdad, cada que veo a este pokémon, la palabra poder, es la primera que se me viene a la mente, pues de hecho, el High Dragon de Hechís, me mato 3 veces, en Pokémon blanco y negro. Sin dudas, un pokémon muy interesante, que solo un buen entrenador, es capaz de domar. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 3, en mi lista. El puesto número 2, y medalla de plata es para, Haxorus. Bueno, mi historia con este pokémon es graciosa, pues Axiu, fue el primer pokémon dragón que vi en Pokémon blanco, así que lo capture, y me lo lleve, sin saber sus ataques, o a que evolucionaba. Pues ya quería salir de esa cueva, y atrapé a ese dragón, ya que por lo general, los pokémon dragón, tienen evoluciones muy geniales, y poderosas. Lo gracioso es que tenía razón, cuando por fin lo evolucioné a Haxorus, simplemente, quede delitado, su diseño es genial, y su sed de movimientos es muy variado. Solo que concuerdo con los fans, con que este pokémon, debería ser dragón acero, y que su forma shiny, debería ser su forma original. Algo gracioso, es que cuando salió el anime de Pokémon blanco y negro, me fue fastidiando, la personalidad del Axio de Iris, a tal punto que terminó desagradándome ese dragoncito. Pero eso no opaca para nada, su grandiosa evolución, el cual, es mi tercer pokémon dragón favorito. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 2, en mi lista. Bien, como ya es costumbre, mencionaré, algunos pokémon de esta región que me gustan, pero por una, u otra razón, no pudieron entrar al top. Y estos pokémons son, Darmanitan, Zororak, Visarp, Excadrill, Krokodok, Excavalier, Galvantula, y Lilligant. Ahora si, vamos con el puesto 1. El puesto número 1, y medalla de oro es para, Samurov. Bien, para empezar, el no fue mi primer inicial de Junova. Mi primer inicial de Junova, fue Snairy, pero a lo largo de la aventura, no me terminó de convencer, incluso me atrevo a decir, que era algo débil, así que luego de pasar el tercer gimnasio, decidí reiniciar la partida, y como nadie quiere a Tepic, escogí a Osawot como inicial esta vez, y la verdad, me encantó usarlo, me enamoré del movimiento con Chafilo, pero cuando Dewott por fin evolucionó, lo que vi simplemente me encantó. Samurov era un pokémon muy, pero muy genial, tenía mucho estilo, aprendía varios movimientos, y su diseño simplemente me gustó. Tanto así, que se volvió mi pokémon de agua favorito, desplazando a Zeraligator al segundo lugar. Este pokémon me gusta tanto, que lo he llevado a todos mis equipos de Junova, y sin este pokémon, siento que el juego no es lo mismo, tanto así, me gusta este pokémon. Y es por esto que este pokémon está en este puesto. Número 1, bien merecido, en mi lista. Y bueno gente, acá se acaba el vídeo. Recuerda que esta solo fue mi opinión personal, y si tienes alguna opinión diferente, o tu propia lista de pokémons favoritos de esta región, eres libre de ponerla, en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Pon me gusta, comenta, y suscríbete, también sígueme en mis redes sociales, no soy muy activo, pero a veces, suelo publicar varias cosas, y adelantos de próximos vídeos. Eso es todo por ahora, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.